Y ahora adentrémonos en la morfología particular de las distintas clases de palabras. Empezamos por la más compleja, quizá, que es la del verbo. Sí, digamos que sí. En español los verbos se dan en infinitivo. En otras lenguas se dan en primera persona, como en griego y latín, o en la tercera, como en sánscrito y en árabe. Y por imitación del árabe, en hebreo, porque el hebreo hizo su gramática después de que le hicieran los árabes. El hebreo tiene una literatura más antigua, pero las preocupaciones gramaticales empezaron a acentuarse en la Edad Media imitando a los gramáticos árabes. Ese es el nombre del verbo, el infinitivo, en español. El infinitivo es una especie de nombre verbal. Y de hecho, frecuentemente se usa como sustantivo. Como en el refrán, al buen callar llaman Sancho. Ahí callar actúa como un sustantivo. Por cierto, Sancho, que es un sustantivo, en realidad es un nombre adjetivo. Voy a decir nombre sustantivo y nombre adjetivo, porque para que esté claro que esto del adjetivo y sustantivo es una distinción casi artificial. Pero bueno, ¿por qué digo que Sancho es un adjetivo? A lo que voy, porque Sancho en realidad viene del latín sanctius, que viene de sanctus, que es santo. Entonces, lo que quiere decir el refrán realmente, pero a base de arcaísmos, se modificó, trastornó y alteró, lo que quiere decir es que al buen callar llaman santo. Lo que quería decir el refrán era santo, pero como ponía santo, al final derivó, se pronunció Sancho, y se dice, al buen callar llaman Sancho, que es algo que no tiene sentido. De hecho, yo pregunto a mis alumnos, ¿qué quiere decir al buen callar llaman Sancho? Hombre, pues, primero que lo relacionan con Sancho Panza, pero el Quijote, Don Quijote, le dice a Sancho Panza, cuando él le dice este refrán, que ese Sancho no eres tú, desde luego, porque él no se calla y habla mucho. No, naturalmente, ese Sancho es muy anterior a Sancho Panza, e incluso yo diría que a lo mejor puede ser incluso anterior a los reyes de Navarra, que eran Sancho el Fuerte, Sancho el Bravo, Sancho el Gordo también, está Sancho el Craso, o Sancho el Gordo, que es como decir que el buen callar tiene un nombre ahí potente y de señor. No, 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 ni siquiera, no. Lo que quiere decir es que al buen callar llaman santo, pero vemos que ahí callar es el sustantivo, y Sancho es el adjetivo. Un mundo bizarro. El, que por cierto, bizarro en español significa apuesto y gallardo, es en otras lenguas donde significa algo malo, al igual que quijotesco en español significa algo malo, usa empresas quijotescas, mientras que en otras lenguas significa algo bueno, es algo heroico, algo quijotesco. Bien, el infinitivo de callar tiene esa R que en los sustantivos, como he dicho, señala una acción, como corredor o afilador. El infinitivo también es un nombre que indica una acción. El infinitivo es como el nombre del verbo, y al ser el nombre para un verbo, es el nombre de una acción. Del infinitivo derivan todas las formas conjugadas y no personales. Algunas formas usan directamente el infinitivo en composición con otro verbo, solo que por escribirse juntas no nos damos cuenta. El condicional, correría, correrías, correría, correríamos, viene del infinitivo, del infinitivo correr, con el pretérito imperfecto del verbo ir. Iba, ibas, iba, íbamos, simplificado porque en castellano antiguo, al igual que cayeron otras consonantes entre vocales, pues cayó esta también y se podía decir ía, ías, ía, íbamos, íamos. Entonces, el condicional es como decir correr íbamos, correríamos, correr íbamos si no nos hubiera detenido la tormenta, correr íbamos, correríamos. Eso es lo que es el condicional, el infinitivo más el pretérito imperfecto de ir. Que lo sepan. Y por lo tanto, bueno, y naturalmente tiene un hiato, y por lo tanto todas las formas llevan tilde porque todas tienen un hiato allí donde cayó la B. Donde cayó la B, pues no se hace la fusión en dictongo, no es una sola sílaba, sino que es como si siguiera existiendo la partición hecha por la B. Por lo tanto, hay un hiato, todas esas formas llevan tilde para indicar que hay un hiato. Bien, el futuro simple viene del infinitivo, como correr, más el presente del verbo haber, en el que habéis se ha simplificado en eis. Ha caído también ahí la B, aéis, eis. Creo que es sencillo. Correré, el futuro, viene de correr e. Tengo que correr, ¿no? Porque haber tenía el sentido de tener, pues yo tengo que correr, yo correré, yo correr e. Yo lo haré en el futuro porque ahora tengo la obligación, ahora en el presente tengo la obligación de hacerlo en el futuro. Correr e, tengo que correr. Pero es que, bueno, pues pensemos en inglés, I have to run, I have to run, tengo que correr, es con el verbo haber, to have, have, haber. Pero fíjense la idea, cómo piensa el español. Correré. Ahora en el presente e, tengo de correr, tengo de correr. Pues como tengo la obligación de correr, pues en el futuro correré. El español es muy disciplinado, piensa en el deber, o por lo menos así cuando, así era cuando se creó la lengua. El latín, la lengua de la que viene el español, pues en esa lengua, las formas del aspecto perfecto se expresaban con una sola palabra. quequidí, maté. Pero muchas lenguas medievales, digo maté, o sea, ¿por qué un verbo tan, tan violento? Bueno, es que el verbo modelo en árabe para hacer la gramática es cátala. Él mató, él mató en tercera persona, como he dicho que iba. Y de ahí también lo imita el hebreo, aunque a veces se hace algo más pacífico como escribir, ¿no? Él escribió. Bueno, que muchas lenguas medievales, iba a decir, prefirieron usar para el perfecto una forma compuesta. Muchas germánicas también. Quizá por el influjo de las lenguas germánicas, como el alemán, que dice Ich habe gesagt, yo he cantado, Ich habe gesagt. Y el inglés I have, I have said, yo he dicho. Las lenguas, no sé por qué cogí estos ejemplos, fue por... Gesagte y sed. Bueno, las lenguas románicas también usaron el verbo haber, como el italiano, aquí tengo que corregir, pongo el italiano, no sé en qué estaba pensando, como el italiano, Io, Io, o detto. O detto. Yo he dicho. Pues, lo mismo con el verbo haber. Alemán, zu haben, el inglés, zu have, el francés, avoir, el italiano, avere, el francés savoir. Je dis, je dis, yo he dicho. Pues, lo mismo, siempre con el verbo haber. Fíjense que hay tanto lenguas que son de la misma familia, que son las románicas, francés, italiano, catalán, no, catalán no porque lo usa para el futuro, no, catalán no. El inglés, francés, lo usa para el... en el pasado usa el verbo ir. Él va a venir. Que para nosotros sería todo lo contrario. Nosotros decimos va a venir, ah, pues en el futuro. Pero en catalán es que ya ha venido. O sea, cada lengua lo piensa como quiere. Cada lengua, claro, por eso... No, bueno, no voy a hacer chistes políticos. Bueno, en suma, que todas estas lenguas medievales, ya sean germánicas o sean románicas, hacen el perfecto con una forma compuesta con el verbo haber. O sea, el verbo haber sirve para mucho, porque sirve para hacer el futuro y sirve para hacer el pretérito perfecto, el pretérito perfecto en forma compuesta, no el pretérito perfecto simple, que sí es una forma única. Yo comí, pretérito perfecto, sí, pero simple. Yo he comido, pretérito perfecto. Es una forma compuesta. Una forma... También seguimos con el verbo haber. Una forma muy especial del español es hay. Hay. H-A-Y. Que también tiene correspondencia con otras lenguas. No es especial, pero no es única. Hay es exactamente igual al francés il ya. Él tiene ahí. Y el I-A-I de I-C-A. Tiene. Esa I de ahí es nuestra I de ahí. Y el catalán I-A. Sin el sujeto, pero es lo mismo. Ahí tiene. Las llamadas formas impersonales con haber no son exactamente... Bueno, exactamente por ser generosos. No son impersonales. Sino que tienen el idido o elíptico, la O partida danesa de Burbaki, sujeto emitido o elíptico, su sujeto que siempre él. Él tiene. Bueno, si nos ponemos feministas, podríamos decir ella tiene, pero es que en francés dice claramente il. Y nosotros somos hermanos del francés. O sea, será él por comparación con el francés. El contexto nos dice, el contexto lingüístico nos dice que quien tiene en I, quien ha en I es él. Sea quien sea. Ese sí que es un impersonal, en el sentido de que es él. No es un impersonal, es un indeterminado. No sabemos quién. No sabemos quién. Por cierto que la nueva gramática dice una serie de tonterías sobre la indeterminación. Algunas tienen lógica, pero otras son disquisiciones innecesarias. Como que cuando yo digo, dicen que uno es el artículo indeterminado de primera mención. Porque cuando yo digo he recibido una carta, lo uso porque digo carta por primera vez y luego ya digo la carta. Eso es descriptivo meramente y es una cosa, es una perogrullada, es obvio, pero eso no da pie para convertir un adjetivo en un artículo. Precisamente ese uso es propio de un adjetivo más que de un artículo. Bueno, porque un artículo siempre es determinante. Sigo que si no me pierdo. Las llamadas formas impersonales con haber no son impersonales, sino que su sujeto es él. Y porque su sujeto es él, es incorrecto decir habían muchas personas, habían 20 personas. O sea, ¿por qué dicen los petimetres del buen hablar y el buen escribir que es incorrecto decir habían muchas personas, pero luego dicen que hay es impersonal? No coincide. Precisamente, es incorrecto decir habían muchas personas porque hay, ese haber, no es impersonal, no es impersonal, sino que tiene una persona clarísima que es él. El sujeto no son las personas, es él que tiene las personas. Algunos gramáticos intentan disculpar este vulgarismo a los levantinos, a los hablantes de catalán, valenciano, mallorquín, diciendo que dicen habían muchas personas por influencia de la lengua catalana, pero es que en catalán siempre ha sido considerado una incorrección. Si uno se va a cualquier gramática de catalán, de las primeras que se hicieron en el Renacimiento, en la Reina Ascensa, para... O sea, sí, había gramática valenciana, pero las primeras que se hicieron para restituir una lengua moderna, ahí siempre se ha considerado IAM, personas, un vulgarismo, una incorrección. Es IA, no IAM. Había personas, no habían, nunca habían personas. El I de AI viene de IC, como ya he repetido muchísimas veces, que significa AI en latín, y se añadió también algunas formas de primera persona con el fin de reforzar e intensificar la idea del verbo, como en SOY, SO IE, SO, YO SO, AÍ, ESTOY y VOY, que ya de por sí es un refuerzo en el caso de VOY, porque usa una forma de otro verbo, que es WADO, porque el verbo IR es el verbo latino EO, pero como eso era muy pequeñito, había formas de I, de un solo sonido, pues tuvieron que complementarlo con un verbo más grande que es VADO, entonces VOY, en realidad, no viene del verbo EO, pero evidentemente cualquiera puede darse cuenta de que EO no tiene nada que ver con VADO, viene de WADO, VO, VO, que para todavía VO era muy pequeño, pues lo intensificamos, porque SOY, DOY, son verbos importantes, entonces que sean más grandes, que tengan ahí un I, que los intensifique. El español tiene tres conjugaciones para el verbo, eso es, espero que bien sabido, que son las conjugaciones en AR, ER, IR, y varios verbos irregulares, defectivos, etc. Cuando existan dudas, lo mejor que se puede hacer es buscar el verbo en el diccionario de la lengua española de turno de la Real Academia y pulsar en el botón azul de conjugar o parece ser que en la última versión que ya viene conjugado debajo, ya no hay que pulsar nada, ya viene la conjugación como parte de la definición en la página de Internet. Así podemos ver, por ejemplo, que delinquir, que hasta hace poco era considerado un verbo defectivo, es decir, del que sólo existían las formas conjugadas en I, como delinquís, pero no con otras vocales, como delinco, delinco se consideraba que era incorrecto, no existía, pues ahora parece ser que se considera como un verbo regular y ya no es defectivo, ya sí que parece que la academia, por lo menos cuando escribí esto, si es que hay que estar siempre mirando, pues considera que es regular, que se puede decir delinco. Hay que mirar siempre lo que dice la academia, tampoco demasiado, porque ya digo que hay palabras que aparecen y desaparecen en una semana del diccionario como artículo envendado, y si uno las sigue y las enseña, y luego viene la inspección o la autoridad y ve que estamos enseñando eso, pero luego ve que eso ya ha dejado de existir, pues nos la cargamos nosotros por seguir las leyes, es como al pobre Mamin, al escritor ruso Mamin, que estaba en un campo de, bueno, en un campo de concentración, en un, vamos, sí, en un campo de concentración zarista, la policía zarista lo mandó a Siberia, ¿cómo llamar a los que estaban en Siberia? Pues son campos de concentración, digo yo, ¿no? La policía zarista lo mandaba allí y él se la cargaba continuamente por supuestas infracciones de las normas del, bueno, del campo, de los exiliados en Siberia, y él con la ley en la mano le decía a la policía, no, pero si es que yo estoy siguiendo la ley, si es que me la estoy cargando por seguir la ley, pues aquí, igual, nosotros nos esforzamos, nos reventamos por cumplir la ley, las disposiciones que vienen de arriba, que la academia dice que mientras es una preposición, pues a enseñar que mientras es una preposición, que la academia dice que excepto es una preposición, pues es una, pues ahora es una conjunción, estamos rompiéndonos en siete pedazos para seguir las normas, luego las quitan, viene la inspección y resulta que nosotros no estamos cumpliendo la ley y no estamos enseñando lo que hay que enseñar y que el programa no coincide, o sea, que tenemos problemas por seguir la ley, porque ellos arriba no se aclaran o creen que son leyes, cosas que son arbitrarias o creen cosas que son, que no tienen fundamento, luego se corrigen y entonces, hay que seguir lo que diga la academia, pero sin demasiado entusiasmo, porque como yo he dicho, yo ni me enteré de que excepto era una preposición y yo estudiaba filología hispánica en aquel entonces, ni me enteré, me entero ahora, así que, academia sí, pero con tiento y con fundamento y ojalá algún día los señores académicos, sus excelencias, tengan en cuenta, piensen, que hay millones de estudiantes que se juegan un futuro por una nota en un examen en todas las partes del mundo, especialmente las más pobres y en vías de desarrollo en las que sacar buenas notas puede suponer la diferencia entre la pobreza y una vida en condiciones, que piensen que no pueden estar alterando los sistemas con los que se estudia la lengua española a cada rato simplemente para satisfacer sus vanidades personales de, uy, yo convertí en preposición esto, yo me di cuenta de que era un determinativo absolutivo determinativo doblemente determinativo por favor piensen un poco en lo que tienen entre manos porque aparentemente la lengua son asuntos sin importancia del asjolé del ocio con los que nos divertimos y entretenemos pero en cuanto eso llega a una programación llega a una a un plan de estudios y llega a una programación de aula y a lo que debe entrar en un examen a lo mejor en un examen nacional como son los exámenes de selectividad y no estamos hablando solo de España que mientras sea una preposición o no puede hacer que cambie la vida de millones de personas que se están jugando el porvenir con los puntos a veces muy ceñidos de un examen así que espero que alguna vez piensen en esto me paso a hablar de la morfología y composición del adjetivo hay muchos morfemas propios del adjetivo especialmente sufijos procedentes del latín al de alis ibo de ibus ense de ensis ano de anus fero de bueno sí de ferus ¿no? de llevar como alífera ¿no? que lleva alas o del griego zante foro eso son terminaciones foro es como fero algo que lleva pues cromatóforo algo que lleva el color alífero algo que lleva alas y alguno del árabe como i que se usa para indicar procedencia especialmente como gentilicio de países y ciudades musulmanas pues como saudí generalmente muchos usan saudí como masculino bueno muchos no yo uso saudí como masculino y saudita que es más parecido a saudilla como femenino pakistaní marroquí iraní pero también baladí que significa del país es decir algo sin importancia por ser meramente local algo que honra mucho al pensamiento árabe es decir eso es una cosa baladí es una cosa sin importancia porque es local cuando la tendencia últimamente es todo lo contrario a decir que lo nuestro es lo mejor y que los dinosaurios hablaban catalán lo más importante de la morfología de los adjetivos son sus grados el comparativo que en español se hace de manera compuesta más que menos que y el superlativo que se hace con el sufijo isimo isima algunos adjetivos tienen comparativos o superlativos propios bueno mejor óptimo malo peor pésimo primero y postrero serían también superlativos eso se ha olvidado vamos de bríjarlo tenía muy presente aunque se diga más bueno que el pan y más malo que un dolor es obvio que no se puede decir el más mejor el más peor o el más primero en nombre de un tiempo en el nombre de un tiempo verbal el plus cuan perfecto tenemos un comparativo por prefijo significa más que perfecto prefijo latino algunos adjetivos compuestos se escriben por ser muy nuevos y no estar aceptados con guión algunos habrán visto que he dicho guión haciendo el el diptongo que la academia insiste que se haga algunos se escriben así simplemente porque está aceptado que se escriban con guión por ejemplo judeo español y greco romano aunque también puede escribirse judeo español sin guión y greco romano con dos r por decir dos de los más comunes en el caso de llevar guión cada palabra conservará su acentuación original esto último vale también para los sustantivos y ahora entro en la composición en la morfología y la composición del sustantivo seré breve lo más notable hombre el adjetivo es ya un sustantivo adjetivo es un perdón es un nombre adjetivo son de la misma categoría con esa diferenciación un poco artificial que hicieron los romanos lo más notable del sustantivo del nombre sustantivo es que ahora la real academia aconseja usar el prefijo ex sin guión por ejemplo ex marido todo junto ex ministro ex rey todo junto ex rey valdría aunque algunos monárquicos no quieran para don juan carlos primero y valdría para león quinto de armenia que fue depuesto y encarcelado por el sultán de babilonia que en realidad tenía su sede en egipto y al que juan primero liberó y le regaló las ciudades de madrid ciudad real y andújar él era un ex rey ahora según la academia pues escrito todo junto ex rey sin guión yo no yo no me meto me voy a pelear por esto que más me da me da igual morfología ustedes háganlo como diga la academia así que les cuesta si no pide hombre cuando es un atentado contra la lógica pues si cuesta pero esto no es un problema y ahora la preposición morfología y composición de la preposición que bueno en lo único en lo que se puede diferenciar sensatamente de un adverbio la preposición es que siempre va adelante mientras que un adverbio puede ir detrás pero que básicamente al margen de eso una preposición es lo mismo que un adverbio de hecho es de notar bueno que muchas se funden con adverbios también se unen con determinantes o conjunciones pues en al tenemos a más el la preposición a más el artículo determinante el porque pues preposición por con la conjunción que que si bueno conjunción que pero en realidad sería un pronombre porque está traduciendo al per oc solo que el per oc se ha convertido en todo lo contrario es decir por esto por esta causa y ahora significa pero a pesar de eso no obstante esa causa que por cierto obstante también podría ser una preposición según la misma idea que hizo de una preposición durante y mediante y excepto bueno no nos no olvidemos la lista es la lista y yo no creo en esto pero aprendanse la lista así decía que porque es por esto por esta causa por eso ese que no sería una conjunción en realidad sino originariamente sería bueno originariamente no sería un pronombre porque es como decir por esto porque ese que está sustituyendo a la causa que no decimos que sin embargo aunque también podría ser una conjunción porque después ¿qué más da? ya está que es la unión con un que que sin embargo es un sustantivo en por qué en por qué en por qué todo junto y con tilde es un sustantivo es el por qué de las cosas y se escribe separado si se trata de un pronombre en el que se puede interponer un artículo es decir yo digo el agujero porque entré el agujero por espacio que entré ese que es un pronombre por supuesto es un pronombre y se escribe separado porque se puede interponer un artículo el agujero por el que entré y luego también tenemos la fusión de la preposición de más el bueno en fin que la que en suma que la preposición se puede fundir con otras cosas a la hora de analizar morfosintácticamente estos compuestos los separaremos sin más problema si leemos venirse pues ese que no es un imperativo creo que venirse está mal bueno en fin ese se hay que separarlo y analizarlo como cosa independiente tanto en lo morfológico como en lo sintáctico bien lo que está pegado morfológicamente a la preposición el adverbio la morfología del adverbio adelante con ella creo que no tengo sí ya termino con esto la morfología porque otras cosas no ya he explicado un poco la conjunción pero por encima las conjunciones en general son simples como y que viene de et o que viene de out bueno por cierto que el o adversativo árabe es muy parecido al out en árabe o es au au y en latín out hay un gozoso parecido que quizá bueno a lo mejor remite a ese periodo en el que parece ser que las lenguas semíticas y las indoeuropeas estuvieron unidas y por eso coincidimos en los numerales los números se parecen bueno lo más notable de los adverbios son aquellos que terminan en mente ya lo expliqué en las leyes de la prosodia o espero haberlo hecho para ellos las leyes de la tilde cuentan como si se tratase de dos palabras separadas ágilmente lleva tilde porque ágil la lleva pausadamente no la lleva porque pausada no la lleva se forman con la forma femenina del adjetivo ya que su significado se aproxima bueno es pausadamente sería con la mente pausada con una mente pausada o sea pensando tranquilamente encarnizadamente pues con encarnizadamente con una mente encarnizada el adjetivo concuerda con la palabra mente para expresar un modo o manera ese es el sentido y origen del adverbio de los adverbios en mente bueno yo creo que esto ya está he terminado si no me equivoco con todo lo que había que decir de la morfología y ahora empezaré la sintaxis en su grado menor que es el de su nombre indica los sintagmas algunos meten los sintagmas en la morfología pero su propio nombre indica sintagma es evidente su propio nombre indica que son sintaxis entonces terminada esta lección creo que suficientemente clara explicada destripada analizada y rellenada de nuevo hemos hecho todo lo posible con la morfología o eso creo si no pues habrá dudas y yo las contestaré hemos acabado con la morfología y ahora empezaremos con la sintaxis si no me apetece antes ponerme con la semántica sí creo que me tomaré un interludio para explicar la semántica y así tenemos la escalera perfecta la escalera tal como la anuncie prosodia la gramática que nos lleva a la retórica y luego a la poética la gramática tiene estos escalones prosodia morfología semántica sintaxis ese será el plan para las lecciones venideras